Llorando escribí una carta a la mujer que se ha ido Dejando mi alma llorando y mi corazón herido Voy a pedirle a la Virgen que vuelva otra vez conmigo A ti mi madre querida con ternura te lo pido Que cuides mucho a mi prieta y no le eches al olvido Va a darle muchos besitos Cuando ella vuelva conmigo Dirigencita milagrosa Te elevo mis oraciones Pidiéndote que regreses A quien yo le he dado amores para ya no estar tan solo Y entregarle mis amores Cuando ella vuelva conmigo Voy a sentirme contento Voy a ser el rey del mundo Y ya no habrá sufrimiento Vuelve conmigo, prietita Acalmaré esto que siento Virgencita milagrosa Te elevo mis oraciones Te elevo mis oraciones Pidiéndote que regreses A quien yo le he dado amores para ya no estar tan solo Y entregarle mis amores